Hola, me llamo Antonio Hinojosa y trabajo en plena inclusión. Naciones Unidas publicó un informe sobre la situación en España de los derechos de las personas con discapacidad. El informe es de abril de 2019. Naciones Unidas es una organización internacional que representa a la mayoría de los países del mundo. Este informe lo publica el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como tiene un nombre tan largo que llamaremos solo Comité, este comité pertenece a las Naciones Unidas. Su nombre repasa cómo están los derechos de las personas con discapacidad en España. El informe cuenta 1. Que derechos se cumplen. 2. Que derechos no se cumplen. Este informe es muy importante porque España firmó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A firmarla, la Convención se ha convertido en una de las leyes más importantes de España. En este vídeo queremos contarte qué dice el informe sobre la accesibilidad. Por ejemplo, las leyes españolas dicen que en 2017 los edificios debían ser accesibles. Estamos en 2019, dos años después. Al Comité le preocupa, solo 6 de cada 1.000 edificios son accesibles. Fijaos, veis toda esta barra. Representa 1.000 edificios. Pues solo son accesibles 6 de cada 1.000. Veis esta línea fina. Representa los edificios accesibles. El resto no lo son. Al Comité le preocupa que las políticas sobre accesibilidad no funcionan en España. Que el Gobierno no pone suficiente dinero en esto. Pensad una cosa. El Gobierno debe también comprar edificios. Por ejemplo, si el Gobierno exigiera que sus edificios nuevos fueran accesibles, muchas empresas se esforzarían más, aprenderían más sobre accesibilidad. Al Comité le preocupa que el Gobierno no obliga a que todo lo que compra o contrata sea accesible. Al Comité le preocupa también la falta de accesibilidad para las personas 1. con discapacidad intelectual, 2. ciegas, 3. sordas, 4. con autismo y 5. con analismo. El Comité recomienda a España, 1. que haga leyes que funcionen y 2. y que ponga el dinero necesario. El Comité también recomienda a España poner en los espacios abiertos y edificios públicos, 1. señales, 2. información en braille para las personas ciegas y 3. información en lectura fácil para las personas a las que les cuesta leer. También, 1. también, 1. también, 1. también, 2. personas que reconozcan la lengua de signos y 2. asistencia personal, es decir, 2. personas que te apoyan. Así, mejorará la accesibilidad para, 1. las personas ciegas, 2. las personas sordas y 3. las personas con discapacidad intelectual. El Comité también recomienda a España que colabore con las organizaciones de las personas con discapacidad para mejorar la accesibilidad. El informe también habla de la accesibilidad, 1. en la justicia, 2. en la violencia de género, 3. en la página web y aplicaciones para móviles, 4. en la salud y 5. en las elecciones. En resumen, España no cumple el derecho a la accesibilidad. Esto lo sufren muchas personas, sobre todo las personas con discapacidad. España tiene que avanzar y mejorar mucho. Si quieres más información, Plena Inclusión tiene, 1. el informe del Comité en lectura fácil y 2. un informe de 10 puntos principales del informe.